Bueno, buenas noches a todos. Qué bueno ver Casa Llena. Si los de allá no ven muy bien, se pueden hacer por aquí en el piso, traer las barcas para acá o les traemos de atrás. Como siempre, antes de empezar, contarles lo que hay el jueves, el doy porque quiero. El jueves viene una gran amiga del doy, que es María Juliana Yepes. Ella es comunicadora y periodista, y se llama Cultura Digital Colaborativa en el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla de La Quintana. Entonces están todos invitados a ver el proyecto que ella tiene allá. También, como siempre, recordarles que el aporte es voluntario, pasa el tarrito de las calcas, eso es para autosostenerlo hoy porque quiero. Y en la otra cajita van calcas de las nuevas, que las sacamos hoy. Y bueno, ahí tenemos, ahí dice la obsolescencia en el programa de las ciudades y su metabolismo. Santiago Cadavid, mi primo, es arquitecto. Espero que la disfruten. Muchas gracias, salud. Ah, mismo, ya tengo que ser. Buenas noches. Ya como Andrew me presentó, yo soy Santiago Cadavid, arquitecto de la UPB. Y yo me he dedicado, es un poquito como, pues me he dedicado al diseño de proyectos de arquitectura, pero en ese punto como que me he inquietado es qué estamos haciendo nosotros. Yo considero la arquitectura la carrera más peligrosa que hay sobre el planeta Tierra. Y esa inquietud surgió fue a partir de que nos llenamos en un mercado que cada vez la ciudad ya no la estamos valorando como antes, ya no vemos como sitios tradicionales que hemos construido y los valoramos como tal. De pronto sí los de 1700, sí los muy históricos, sí los valoramos. Pero la historia reciente es una historia que se le va superponiendo capas y capas y capas. Y yo digo, bueno, ¿de esta historia qué va a quedar? Y eso por un tema de volver a que esta arquitectura entre dentro de un ciclo del mercado y se esté gastando en sí mismo. Para introducir la charla, puse dos imágenes de dos artistas. Uno se llama Will McBride, que es la de arriba, y se llama Superpoblación. Y la de otra es de un artista que se llama Andrés Garsky, que él habla mucho de la obsolescencia programada en términos de productos, que es lo que estamos acostumbrados a verlo. Pero en términos de ciudades no lo estamos tan acostumbrados. También pues les quiero hacer una sugerencia. Yo no vengo pues acá a hablarles de nada de lo que soy experto, sino que me gustaría que esto fuera también como más conversado y si van a intervenir, intervienen y conversamos mejor. ¿Cómo la pasa, Andrés? ¿Cómo la pasa? Esta es una frase, pues, como han visto, la sostenibilidad ya se volvió como un asunto cliché del mercado en la arquitectura. Ya vemos por todas partes muros verdes, paneles solares, tratando de poner paneles solares en todos los proyectos y eso está bien porque, bueno, hay una inquietud, pero no nos estamos comiendo tanto el cuento de qué tan sostenibles realmente son esas tecnologías. Para mí se ha vuelto un asunto más de los patrones de comportamiento de las personas. Yo considero que, por ejemplo, la sostenibilidad va a ser imposible si seguimos viviendo como vivimos hoy y si tenemos esos patrones de comportamiento a los que estamos acostumbrados. Esto es una frase de un grupo de arquitectos argentinos que se llama A77 y él dice la sostenibilidad es incompatible con el orden civilizatorio ligado al estricto consumo. De ahí que la ciudad sostenible adquiera para nosotros el rango de utopía. Es por eso que yo les digo, pues, es como una invitación. Nosotros tenemos que revaluar. Y bueno, es muy difícil uno decir, ay, es que yo voy a vivir en otro sistema alternativo y voy a cambiar todo y yo voy a vivir lejano de esto. No. Es empezar a actuar un poquito como detectives y empezar a tomar decisiones sobre lo que yo hago en la ciudad. Cómo me muevo, dónde habito, en qué tipo de edificios habito, que compro y así empiezo a tomar un poquito más de decisiones autónomas y no unas impuestas. Este es un libro, pues, esta es una imagen, acá van a ver varias imágenes de un libro que se llama Bien de Ciri y son muchas imágenes sobre todo de la ciudad de México y es como, por ejemplo, estas ciudades están empezando a dispersar por el territorio y estamos empezando a afectar ecosistemas a kilómetros de distancia de los cuales habitamos. Esta es una imagen, por ejemplo, del bosque en Mato Cruz en Brasil y del 92 al 2006 se transformó en eso. Entonces, eso es más como la reflexión de que a pesar de que nosotros habitemos una ciudad, nuestras acciones están repercutiendo en territorios totalmente alejanos a los nuestros. Entonces, cuando pongo esta frase del metabolismo de las ciudades es para entender de que es que, aunque las ciudades están totalmente separadas, hay una conexión no solo desde ese término de la globalización, sino los productos de dónde vienen, de dónde viene la materia prima para los edificios que realizamos, de los negocios que se realizan. Entonces, estas ciudades están más conectadas de lo que creemos. Por ejemplo, ahí hay otra cifra muy interesante y es que el 2% de la Tierra está ya ocupada por ciudades. Esto parecería irrisorio, pero pensando en la magnitud de nuestro planeta, el 2% es una superficie muy alta y el 53% de la población del mundo vive en las ciudades. Hoy, pero para el 2050 la población en las ciudades será del 75%. En Latinoamérica sus índices varían, estamos ya acercándonos al 80% por los temas de desplanamiento y no tenemos ciudades que estén preparadas para que todas estas personas entren dentro de ese metabolismo. Estas son imágenes como ilustrativas de ese tema de la conexión de la ciudad. Y eso también es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta. El 33% de la población humana vive en estos barrios informales, pero siempre estos barrios informales nosotros los queremos arrasar porque no son las condiciones anheladas que se quiere dentro de las ciudades. Pero recientemente he estado involucrado en un proyecto, no sé si conocen el Puy de la Nororiental, han escuchado de ese proyecto, me imagino que quienes son arquitectos sí. El Puy de la Nororiental. Este proyecto en Santo Domingo con el Metrocable y que hicieron toda la transformación de adecuar ciertas viviendas. Este tipo de proyectos no son... Pues lo más famoso, por ejemplo, de este proyecto es la Biblioteca Santo Domingo. Pero hay otras estrategias que se han desarrollado, por ejemplo, en estas zonas que para ubicar las viviendas nuevas, que no sean tan agresivas como otras viviendas de interés social que se están desarrollando. ¿Esto por qué? Porque es muy importante al uno intervenir en las ciudades, no romper los tejidos que están instaurados. Puede que las personas que habitan estos barrios no habiten los territorios ideales que el mercado nos ha impuesto, pero hay un tejido social instaurado el cual no se puede romper y que inclusive es más espeso de lo que creemos, es más espeso de lo que sucede, por ejemplo, en el poblado. La calle, por ejemplo, en el barrio Santo Domingo es una calle habitada, está conquistada. La calle en el poblado, pues en ciertos territorios se ha logrado conquistar, pero en otros territorios no. Entonces, pues hay una preocupación obviamente en términos ambientales de cómo formalizamos estos barrios, pero en ese proceso de formalizarlos y de decir es que los vamos a incluir dentro de la norma, no arrasar con esos territorios, con esos tejidos sociales. ¿Y eso por qué? Porque esa es una preocupación muy importante porque es una de las metas del milenio del mundo. Por ejemplo, la población actual del mundo, pues promediando son 7 billones, la población urbana son 3.6 billones y los que están en barrios de invasión son 862.5 millones de personas en el mundo. Los casos más críticos son Latinoamérica, África y Asia. Y nosotros, pues, con este tema de incluirlos dentro del mercado, pues, quienes se han... Pues, yo esta imagen creo que no la tengo tan cercana, ahorita la veremos. Quienes han visto esos barrios como están generando como un proceso de devastación de esos tejidos sociales y están apareciendo de repente unas torres súper agresivas a ese tejido y uno dice, bueno, sí, hay que incrementar la densidad. Pero yo, ¿cómo incremento esa densidad? ¿Y cómo abastezco de agua a esas personas? ¿Cómo no destruyo esos ecosistemas? ¿Cómo no destruyo esos tejidos? ¿Cómo llega esa gente allá? Si ustedes ven, por ejemplo, el Metrocable actualmente ya está en su punto límite. Construimos una infraestructura que afortunadamente favoreció a muchas personas. Pero si seguimos introduciendo y si seguimos en este ritmo de que ya, bueno, hay una oportunidad ahí a partir del Metrocable para los constructores de desarrollar ese barrio y entonces todos compran predios a bajo costo dentro del mercado de toda la ciudad y empiezan a densificar eso. Porque, claro, estamos... ¿Saben qué significa el término de ciudad compacta? Bueno, quienes no sepan, obviamente Medellín está buscando ser este tipo de ciudad, una ciudad que se concentre más, que tenga mayor densidad en un territorio, pero para mí se ha tergiversado un poco este término. Este término no es sólo como de más personas por metro cuadrado, sino más vida por metro cuadrado. Cuando me refiero a vida es acciones por metro cuadrado. ¿Cuántas interacciones tenemos en ese metro cuadrado? Que yo baje y tenga un mercado, que yo pueda llevar a mis niños cercano a la guardería. Pero, lastimosamente, la especulación inmobiliaria se ha aprovechado de normativas como el POT y ha empezado a especular. Y ha empezado a decir, ah, bueno, es que tenemos que densificar esta zona y esta zona es de consolidación. Entonces, el Puy de la Nororiental, que tuvo una transformación... Puede que en términos arquitectónicos la vivienda no sea muy favorable, pero en términos de analizar cuál era ese tejido, sí fue un poco, no del todo, porque si vemos, pues, ese ecosistema todavía es un ecosistema que no se ha reconstruido. Y uno ve, por ejemplo, la quebrada Juan Bobo, todavía sufre unos procesos muy dramáticos y está súper contaminada, pero algo se está haciendo. Y de alguna manera, ¿cómo está promoviendo, por ejemplo, que las tiendas de barrio sigan existiendo y que los lavaderos comunitarios no desaparezcan? A eso me refiero con que haya muchos usos en pocos metros cuadrados y no mucha gente comprimida viviendo en menos metros cuadrados infeliz. Entonces, ahí, en nuestras ciudades se convierte en un reto, no sólo para los arquitectos, sino para todos los habitantes. Esto es un problema de todos los habitantes. O sea, en el momento en que yo decido comprar, qué decido comprar, dónde decido habitar, sí, siempre nos están, por todos los semáforos, somos víctimas todos de que nos estén dando esta publicidad de nuevos apartamentos. Y uno dice, este montón de apartamentos, ¿para quién? ¿Para qué tanta gente está saliendo? Y va a comprar todo eso. Y cuando vemos zonas con unos superapartamentos apartamentos que, bueno, son viejos, pero son de una calidad espacial y están en el mejor punto, como son apartamentos que están en el centro de la ciudad. Y como que, pues, quienes han tenido la fortuna de conocer muchos edificios de vivienda en el centro de la ciudad, que tienen las mejores redes hidráulicas, eléctricas, están en una zona donde hay mucha actividad, que puede que dentro de las lógicas de seguridad y de mercado y todo eso no sean las más favorables, pero si nosotros como ciudadanos empezamos a entender de que nosotros mismos podemos generar estrategias a partir de nuestra decisión de rehabilitar estos espacios para que se conviertan en ese diamante bruto que realmente hay, ¿cierto? Y cómo lo rehabilitamos y recuperamos sin destruir esos edificios tan magníficos que hay ahí. Pero seguro, pues, va a pasar que cuando digan, ay, vamos a recuperar el centro, pues, van a demoler todos estos edificios porque no están limpios, porque no están, porque no cumplen ya con la estética contemporánea, porque ya no están con los materiales de una calidad, pues, de los materiales que están dentro de esas lógicas de mercado, no, lo que interesa ahí es vender. Entonces, eso es el reto que nosotros como ciudadanos tenemos. Nosotros, junto con Latinoamérica y Asia, son los territorios que más están creciendo y más están urbanizando y cómo nosotros nos queremos urbanizar. En ese sentido, crece, surge otra inquietud y es el tema del paradigma del desarrollo. Si nosotros vemos, siempre estamos siguiendo los caminos de Europa y de Estados Unidos y los que vemos desarrollar siempre como ellos y no nos analizamos en contexto y qué está sucediendo en nuestro contexto y cuáles son las lógicas que esta ciudad nos exige para generar bienestar, no para generar desarrollo. Es que el desarrollo, y más adelante, pues, se los voy a ampliar, el desarrollo es también para incentivar un poco estas lógicas del mercado y lo importante de esas lógicas del mercado, a fin de cuentas, debería ser satisfacer a cada persona o, como también se los voy a hablar más adelante, no solo los humanos, sino también los no humanos que habitan en las ciudades. Las ciudades están dentro de un ecosistema y ya se ha creado, quienes son biólogos sabrán más de eso y disculpen, pues, las palabras no técnicas, poco técnicas que use, pero estamos dentro de un ecosistema nuevo creado y tenemos que ver cómo interactuamos con él dentro de las ciudades. Esto, pues, no se los ilustre, pero miren la tasa de urbanización de Latinoamérica, es la anaranjada, cómo está creciendo. Y, por ejemplo, cómo se están cambiando los papeles. Ciudades que han pasado de un millón de habitantes, por ejemplo, en 1950, pues, el 60% estaba en países desarrollados, pero para el 2030, el 78% de las ciudades en Latinoamérica superarán el millón de habitantes. Entonces, ahí tenemos un reto para empezar a entender, esta imagen es muy disciente, pues, en términos de inequidad, en términos de redesarrollar imágenes. Siempre vemos como este territorio va a tener que absorber eso, pero vamos a tener en general unos procesos de que esto realmente funcione en la misma situación y no tan fragmentado social y económicamente. Entonces, nosotros, pues, como ciudad, esta es la zona del ruido de la nororiental, tenemos ese reto por verificar. Y ese reto también, pues, es en términos ambientales. Acá es cuando les hablo del metabolismo de las ciudades. Nosotros, Colombia, Colombia es uno de los países más ricos, pues, en agua, como todos sabemos, en ecosistemas y en biodiversidad. Esas manchas rojas indican las zonas más importantes en términos de biodiversidad. Y ahí hay un reto muy importante porque, por eso les decía al principio, la arquitectura ya es considerada una de las carreras más peligrosas del planeta Tierra porque dentro de las ciudades se produce el 75% de las emisiones de CO2. Y no solo, pues, es en vehículos ni nada, sino que de ese 75%, el 60% se hace en la construcción de edificios. Entonces, y no solo en la construcción, porque, pues, quienes no saben de arquitectura, los arquitectos no solo nos dedicamos a diseñar y a construir, también se planean las ciudades y se planean los territorios. Entonces, por dónde cruza una carretera, por dónde, que al final eso lo resuelve un ingeniero y son equipos multidisciplinares. Pero todas esas lógicas, la arquitectura tiene una responsabilidad muy fuerte y los habitantes también. Los habitantes como usuarios de eso tienen que empoderarse de todos esos procesos que se están desarrollando en las ciudades para exigir a esas profesiones mejores condiciones. Esta es una imagen muy ilustrativa que muestra cómo es tan concentrada la población abajo, con el mouse, lo amarillo es donde está concentrada, pero la huella humana ya ocupa el 80%. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Que aunque una ciudad, no sé, ocupe X hectárea, pues, su huella ecológica es X a N. Entonces, puede que sí, Medellín tenga un área, pero nosotros, por ejemplo, le estamos quitando el agua a otros municipios. Y eso cada vez va a ser más problemático, entender esos procesos, por ejemplo. Dentro de la legislación colombiana está que si, por ejemplo, los municipios de donde sacamos agua para el Valle de Aburrá deciden, pues, dicen, no vamos a... Pues, esa agua la necesitamos nosotros, la legislación lo permite, ¿y qué hace Medellín? Y dentro de la legislación colombiana, por ejemplo, está que dentro del perímetro urbano no se puede recoger agua lluvia, solo a partir de una cota para arriba se puede recoger agua. Entonces, esa normativa se está quedando obsoleta porque, claro, estamos esperando a que los otros municipios digan, no, ya no le cerramos, pues, el chorro y ustedes en ese momento, ¿qué van a hacer? Si no tienen una ciudad preparada para esos momentos de crisis, que no está tan lejana como lo creemos, todos lo vemos muy lejano, Entonces, en ese término, por ejemplo, es muy paradójico que Colombia tenga una huella ecológica intermedia, pero sea uno de los países más vulnerables a eso. Solo Latinoamérica, por ejemplo, representa el 3% de la huella ecológica mundial, de la cual el 2% es Brasil, y del mundo, por ejemplo, el 25% es de Estados Unidos. Entonces, realmente vamos en el rumbo que es, si nosotros somos los más vulnerables, pero somos una huella ecológica baja, ¿qué vamos a hacer nosotros para también no solo ayudarnos y decir, ay, es que Estados Unidos produce el 25% y nosotros el 3%, sino entender cómo estas lógicas a nivel mundial, si por ejemplo los ecosistemas en Colombia empiezan a desaparecer, eso empieza a tener una repercusión planetaria, entonces empezar a ser más responsables dentro de nuestro territorio. Eso pues era lo que les estaba diciendo, cuál era el impacto versus la vulnerabilidad. Y, como los países tienen un término que se llama biocapacidad, esos recursos no son infinitos, va a haber un momento en que va a desaparecer la capacidad que tiene de regenerarse nuestro ecosistema para alimentar todas nuestras necesidades, eso ya se está igualando, entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer para romper eso? Eso es un término, están estudiando ya una nueva lógica de cómo generar un nuevo sistema, eso se llama desacopio. ¿Cómo desacopio? En este momento está muy ligado, por ejemplo, el bienestar humano con el desarrollo económico y... esperen que lo olvide ese triángulo, el bienestar humano, el desarrollo económico y la generación... ¿Recuerdas, Carlos? Por favor. Y el consumo de recursos. Bienestar humano, entonces, ¿cómo romper ese triángulo para que, bueno, se siga favoreciendo la generación económica, que se reduzca el consumo de recursos, pero se satisfaga el bienestar humano? ¿Cómo romper eso? ¿Y qué prácticas sirven para romper eso? ¿Para que esa biocapacidad no se merme? Este otro cuadro, cuando alcanzan a leer mucho, empieza a ilustrar, por ejemplo, las actividades según componentes. La verde que está más arriba son los asentamientos humanos. ¿Cómo inciden esos asentamientos humanos? En la huella ecológica. Y si vemos, pues, la que produce mayor huella ecológica, ese es el término de los asentamientos humanos, no los combustibles, que sí es muy importante, como el virus están aquí, pero, por ejemplo, los asentamientos humanos son todavía más peligrosos. Eso era lo que les decía ahorita, el sector de la construcción es uno de los que más emite, pues, las emisiones de CO2. Y, como, entonces, por ejemplo, esto es otra artista que es ella, son dos artistas, una pareja se llama Bert, Angiller, Bletcher, y ellos viajan por el mundo recopilando fotografías de edificaciones. Y uno dice, y es lo que pasa acá, por ejemplo, ¿cuántas veces las constructoras venden el mismo edificio? Y esto se vuelve una repetición. Vemos, solo medio le cambian la fachada, mueven la cocina, y no hay un pensamiento del usuario, del contexto, donde se inscribe. Entonces, uno dice, ¿dónde quedan esas lógicas de cada uno de los espacios y de los territorios que se diseñan? Estas dos imágenes, también son imágenes muy preocupantes para satisfacer el mercado y toda esta dinámica que todos han escuchado de la burbuja inmobiliaria. Por ejemplo, en China están apareciendo unas ciudades fantasmas, que para no detener el comercio y los recursos y que estén en movimiento, están construyendo edificios y nadie habita en ellos. Y son ciudades gigantescas en las cuales nadie habita. Entonces, son dinámicas muy preocupantes solo para mantener en movimiento los dineros. Estas son más imágenes ilustrativas como de esa crítica de ese artista que les decía Andrea Garci. Esta es una imagen que se llama El Cuerpo. Esta es otra que se llama 99 centavos. Este es un edificio que se llama Parimor Parnese. y están ligados a un término que un arquitecto utiliza que se llama la ciudad genérica. Que era lo que les hablaba ahorita un poquito de lo del paradigma del desarrollo. Cómo estamos replicando ciudades y perdonen que sea tan reiterativo pero sin entender ese contexto. Uno va a cualquier aeropuerto y todos los aeropuertos son lo mismo y uno pasa por el duty free y es lo único importante. O sea, vos siempre estás en una secuencia de ese mercado cuando lo que hay que para mostrar de cada ciudad cuando vos llegas a otro aeropuerto a cada aeropuerto debe ser otra cosa. Entonces se empieza a generar un espacio basura un espacio residual. Estamos dejando. Claro, nos hacen un edificio lo diseñan y nos aburrimos a los dos años. Yo me he hecho muchas veces esta pregunta porque uno cada que cambia de vida tiene que cambiar de casa. Si uno ve por ejemplo las casas de los abuelos o de nuestros padres en Laureles en Santa Mónica en donde hayan vivido cada uno pues ellos iban creciendo iban creciendo la vivienda o por ejemplo como pasa en los barrios llamados informales si uno ve una lógica inclusive más sostenible más adaptativa y en cambio por ejemplo nosotros ah, no ya no me gusta el piso pues me voy a cambiar porque me da pereza aguantarme la construcción o tuve un hijo y eso no satisface mis necesidades pero no tengo la suficiente economía para realizarlo entonces ¿por qué no empezamos a pensar por ejemplo viviendas que puedan crecer en el tiempo o viviendas que se vayan adaptando a esas condiciones? No, empezamos a replicar eso y solo importa como ese tema del mercado. Acá pongo dos imágenes muy interesantes una es de cuando se empezó a desarrollar Connie Aisland es de un libro que se llama Delirio de Nueva York y es cuando Nueva York empezó el boom pues de Nueva York y empezó a atraer a un montón de gente y era la sociedad del espectáculo entonces Connie Aisland era como ese era como parques de diversiones por montones hectáreas de parques y la gente era como con un delirio absurdo y lo mismo está pasando ahora en Dubái más adelante por ejemplo del 2000 al 2010 se construyó esa ciudad prácticamente y ese sepum y todos esos edificios y ese gasto energético y uno nos explica bueno y es que en serio dentro de las ciudades no hay suficiente infraestructura de donde apareció tanta gente en 10 años para evitar eso se cansaron de compartir territorios con las otras personas y decidieron crear su 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 nicho y somos ciegos a todo eso a todos esos procesos de la ciudad por ejemplo claro primero poníamos las basuras en Moravia la ciudad empezó a crecer y ya Moravia nos estorbaba ahí se empezaron a tener asentamientos informales y después ¿qué hacemos con las basuras? creamos le pagamos a dos matías para tener la pradera allá y unos camiones que van todo el tiempo imaginen el recorrido que tiene y el gasto de gasolina que hay en esos procesos entonces en la ciudad nos acostumbramos como en esa película pues estamos en una matriz en la cual nosotros claro abrimos el grifo nos sale agua tenemos la caneca botamos la basura ahí y no visibilizamos ningún proceso no hemos transparentado esa caja negra y claro nadie genera conciencia de eso entonces si es importante reciclar y es importante eso pero esas son medidas que no son suficientes hay que hacer un clip total en la sociedad un acuerdo social y un acuerdo natural entre todos para cambiar estos procesos y en ese término también para poder nosotros construir una sociedad más equitativa Colombia junto con Brasil y el suráfrica son los tres países más inequitativos del planeta tierra y Antioquia es la expresión máxima de Colombia Medellín tiene una riqueza muy grande pero si ustedes ven por ejemplo el presupuesto de solo el municipio de Medellín supera el de toda Antioquia entonces nosotros como empezamos a desarrollar territorios que permitan a generar a generar equidad social y no solo a tratar de que la gente consuma y consuma y consuma más ese no es el interés el interés es que la gente tenga bienestar entonces ahí uno empieza a tener pues estas imágenes son eficientes lo que les decía al principio como todas esas viviendas de interés social que se están construyendo pero no hay nuevas vías no hay andenes no hay centros comunitarios no aparecen de la nada y cada vez va colapsado pues ya está colapsando entonces nos acostumbramos a esa vida nosotros con esta ciudad tan maravillosa y nos llenan la ciudad de centros comerciales viendo que deberíamos poder recorrer bulevares andar por la calle pues comprar cosas en la calle comprarle cosas generar estrategias de comercio justo dentro de las ciudades pero no tenemos que generar esos parques de diversiones comerciales para que la gente tenga un delirio dentro de esos espacios y entonces empezamos como dentro de esa paranoia a generar condominios en alturas cerrados porque yo estoy protegido acá hay unos nichos de confort y empezamos a desaparecer temas de por ejemplo una escritora habla de los ojos de la calle por ejemplo no hay nada no hay nada más inseguro que un muro con una reja y la calle vacía tenemos que empezar a entender de que es que entre más sellen estas calles y se dinamicen pues van a ser mucho más seguros entonces claro empezamos a depender del carro y somos como unos autómatas todos ahí en el carro cuando nos estamos perdiendo todas las interacciones sociales que hay de la 10 para acá arriba pues ya no hay lugar para el encuentro y entonces pues esto me quedo saltada ahí pero este es del tema anterior cada vez si queremos una ciudad compacta pero es que también hay unos procesos que se están desarrollando paralelo a esos ideales de ciudad compacta que son imposibles de tener uno dice ay si la ciudad compacta y esos procesos se ordenaron más o menos aquí en el 2000 2002 pues venía desde antes pero Medellín empezó a hablar cada vez más en ese tiempo pero como vemos el proceso de desplazados ha ido en aumento y como esa barrera que hemos tratado de generar para que la ciudad no empiece a crecer ese límite cada vez se va ampliando y se va ampliando y va destruyendo ecosistemas entonces vamos viendo que pumas están dentro de la ciudad y no es que aparecieron de la nada bueno seguro en procesos pues continentales ellos empezaron a tener otras rutas de migración y todo eso pero muchos de esos felinos han estado ahí o todo por ejemplo el proceso de urbanización de Medellín ha sido muy particular y siempre es un proceso como de segregación social estuvo Prado Centro cuando los nuevos ricos empezaron a llegar a Prado Centro se desplazaron a Laureles los originales porque no querían convivir con ellos entonces generaban nuevos nichos de confort eso mismo pasó con el poblado y ahora cuando colapsamos el poblado pues inventemos nosotros territorio arriba en la espalda cierto y vamos dejando unos residuos ahí que entonces que va a pasar pues ya y no se construye tejido cada vez se va disolviendo ese tejido social y esas interacciones y uno ve por ejemplo la gente en estos barrios que hay unas cosas por corregir en estos barrios informales pero también hay unas cosas por aprender muy valiosos la gente se saluda la gente se conoce la vecina le cuida al niño lo que hablamos por ejemplo ahorita de Moravia cuando trasladaron las personas para el occidente quienes no saben pues lo reubicaron en unas viviendas de interés social allá ahí rompimos muchas estructuras sociales que existían por ejemplo seguro la vecina le cuidaba al niño a la que iba a trabajar y cuando los ponen a vivir en estas otras zonas ese tejido se rompe esas pequeñas interacciones se rompen ese bienestar se disuelve y entonces esa es una inquietud que es mucho más valiosa que ah vendamosle un apartamento nuevo o formalicemos no es cierto no estoy diciendo que esos barrios se tengan que quedar pues no que no haya conclusiones barrios no se tienen no hay que mejorar sus condiciones económicas pues también económicas por eso les digo yo no vengo a decir es que vamos a cambiar el sistema y es que la economía tiene que ser sino empezar a jugar con esas reglas de juego pero por el objetivo del bienestar de cada uno pues de las comunidades y no el bienestar de un sistema en general donde todos nos estamos volviendo soldados que vamos sosteniendo esa economía pues esto también ilustra más pues lo que les decía por ejemplo acá está en más oscuro las zonas con un nivel más bajo económico y las zonas más altas con un nivel económico superior y esas zonas de desastre entonces nosotros como empezamos a actuar en estos territorios para significar esos procesos y sin romper esos tejidos que eso era lo que les decía ahorita pues pasamos a generar toda esa vivienda de interés social allá si por ejemplo hay un colegio cercano no aparece un mercado no seguro hay un parque pero la noción de parque es que es una grama muy extensa con dos columbios ahí pero bueno la habitabilidad de eso los medios de transporte para que toda esa gente llegue a sus territorios eso es en occidente no en occidente y temas pues ya no me apoyé en las imágenes pero esto era lo que estábamos hablando tan dramáticos que bueno también por ejemplo el urbanismo en el poblado tiene una doble vida ha favorecido el ecosistema ha impedido la interacción social ha favorecido ese contrato natural porque claro por resguardarnos y todo eso ha generado unos nichos de vegetación entre la donde pueden habitar y pueden estar las ardillas y los gatos montes y todos los habitantes no humanos que hay en el territorio pero no ha construido ese contrato social este es un cuadro que realicé con ayuda de mi padre y ilustra cuántos cuántos territorios necesita el poblado para abastecerse entonces está en términos de habitantes de viviendas de renovación de viviendas cuántos materiales de construcción usan un promedio de consumo de agua de electricidad de gas entonces para abastecerse el poblado el poblado necesita 257 veces su territorio entonces eso es lo que es decir pues el poblado está aquí sí pero es que el poblado está incidiendo 257 veces lo que es él pues eso es una tabla de comerciantes que yo la entiendo muy bien pero es un factor de que las las entradas los consumos y los residuos los traslada con un software yo no lo entiendo pues a eso cuántas hectáreas equivale y da un total que son 277 este territorio está muy por encima por ejemplo del promedio de ciudades llamadas desarrolladas como Londres el promedio de Londres es 178 y el promedio de todo Medellín está entre 40 y 45 entonces eso es un tema que es muy dramático y pues imágenes ya que el territorio nos está empezando como a exigir pues nos está dando unas alertas claro le metemos la culpa al ingeniero y seguro tiene yo no sé nada de ese proceso pues seguro tiene un grado de culpa seguro el constructor tiene un grado de culpa pero es que también desde que legislamos que este territorio hay un geólogo que se llama Michel Hermelin yo no sé quiénes lo conozcan él hace mucho tiempo viene diciendo que es que este territorio va a colapsar y esto se va a ir repitiendo cada vez ojalá no ojalá no pero lamentablemente estamos en una situación muy vulnerable y ese es de los primeros llamados que no hemos previsto entonces también pues como ese ecosistema nosotros empezamos a entender eso era lo que les quería decir ahorita con ese contrato social y ese contrato natural no es solo el bienestar de nosotros como humanos nosotros también como tenemos una quebrada que pasa al lado de nuestra casa y no le damos la espalda y como la habitamos mejor y está dentro de esos ciclos de desarrollo de la ciudad pero no es para entender que es que nosotros la tenemos que proteger no es que la ciudad misma genera un nuevo una nueva mecánica que se introduce dentro de esas lógicas naturales eso lo habla mucho pues un filósofo que se llama Michel Serres y él habla de eso es lo primero que tenemos que cambiar las visiones que tenemos frente a la naturaleza y como nos relacionamos con ella entonces hay una visión que es como proteccionista porque es que de allá traigo los recursos la naturaleza es una despensa ¿cierto? y así es como la hemos estado viendo está la de los ecologistas con el respeto de los ecologistas pero es como nosotros somos superiores a todos y los tenemos que proteger ¿cierto? y hay una que empieza a entender una nueva relación que es una relación simétrica lo que realmente hay que proteger la naturaleza o sea lo que sucede con la sostenibilidad y lo que busca la sostenibilidad es que sí hay que proteger la naturaleza pero la naturaleza borra nuestra huella en 200 años entonces realmente lo que queremos es protegernos a nosotros queremos disfrutar de esas especies y protegerlas porque queremos disfrutar de ellas pero porque no empezamos a entender es que también esas especies tienen un proceso y una inteligencia diferente no es una inteligencia menor es una inteligencia diferente generan también comunidades habitan territorios hasta de una forma más sostenible o más insostenible porque hay unas criaturas que bueno no tienen no han logrado desarrollarse como nosotros pero también tienen unas prácticas muy agresivas con el medio ambiente entonces como empezamos a entender nosotros hacemos parte de estos nichos y de estos ecosistemas empecemos a actuar dentro de ellos entonces empezar esto ya pues es un poco más técnico pero empezar a entender atacar los los proyectos no solo como cabida pues a mi me llega un encargo de vivienda y ah bueno y cuantos apartamentos metemos ahí cuantos parqueaderos ay si le metemos un local comercial y cuanto vale eso si no empezar a entender bueno esos aspectos fiscobióticos el suelo que no sea solo un estudio de suelo para entender si tiene una capacidad para sostener el edificio que voy a poner ahí si no cuál es la granulometría de ese territorio cómo cómo es la impermeabilización que genera mi proyecto en ese territorio o no cómo cómo recupero esos suelos por ejemplo proyectos que se han ido desarrollando en la ciudad que no tienen en cuenta eso por ejemplo Ciudad del Río ustedes saben antes era una zona muy industrial donde ha caído muchos metales pesados y mucha contaminación al suelo ese territorio antes de generar estos parques necesitaba un proceso de regeneración yo pues otra vez metiéndome en territorios que no soy experto pero poner plantas por ejemplo centinelas que empiecen a generar ese territorio y que pueda ser habitado por nosotros para que no nos no contaminen nuestro cuerpo yo pues exagerando un poquito pero sentarse ahí es peligroso porque eso tiene unos metales pesados que va en estos días salió una noticia que por ejemplo el 9 de cada 10 bogotanos tenían mercurio y plomo en su cuerpo entonces entonces por ejemplo y que otras cosas tenemos entonces de donde la estamos absorbiendo y de donde visibilizamos por ejemplo del suelo del aire entonces como empezamos a generar territorios en donde nuestro cuerpo respire mejor se humecte mejor y si puede que en el futuro digan ay tengo cáncer porque me senté pues en ciudad del río no eso va a ser muy difícil crear ese diagrama hasta allá pero claro nos hacen un parque y todos muy felices afortunadamente tenemos nuevo espacio público pero nos estamos saltando procesos de remediar esos procesos entonces esos aspectos visibicobióticos socioculturales y económicos como les he hablado ahorita del sostenido social y esas interrelaciones entre sociedad y naturaleza y ambientes construidos y empezar a hacer pues tener esa parte de la sostenibilidad balance ecosistémico entender los consumos de recursos esos impactos ambientales esa huella ecológica lo que les decía ahorita desacoplar ese triángulo el bienestar humano la cohesión social la identidad la autenticidad de los territorios y la cultura y también en términos económicos empezar a entender bueno cómo crece si rompiendo ese triángulo y cómo se genera más equidad y eficiencia sin sin atropellar los diferentes actores que entran en conflicto y eso pues empezar a entender también procesos ancestrales esa arquitectura de tierra de fibras maderas recursos alternativos y cómo lo mezclo con tecnologías nuevas que sean desarrolladas generarnos detalles constructivos esos procesos de producción y economía que se realizan también pues la sostenibilidad acá tiene muchos matices y yo empezaba a entender y a recopilar a partir de un artículo que alguna vez leí que se llama reinterpretando la sostenibilidad en arquitectura en lugar el lugar de la tecnología él habla de un autor que se llama Simon Guy él habla de seis variables de la sostenibilidad que uno tiene que tratar de incluir dentro de un proyecto un tema técnico sí cuáles son esos desarrollos técnicos pero comprobados que no sólo sean un asunto de mercadeo que yo pueda implementar a las ciudades y a los proyectos ecocéntrico que es lo que les hablaba ahorita tener una huella ecológica muy baja ecoestético ¿por qué no empezar a generar la estética no es sólo si es bonito o feo sino vos cómo afectas es el proceso de cómo afectas al otro y cómo le haces visible esos procesos y cómo le generas conciencia cultural ese cambio en los patrones de comportamiento nosotros cómo empezamos a estudiar nuevas formas de comportarnos y de tomar decisiones alguien alguna vez me dijo que una lavandera del siglo XIX tomaba más decisiones que una persona contemporánea entonces creo que es muy cierto desde la parte médica pues cómo se cualifica la vida y la salud de los humanos y de los no humanos y de lo ecosocial el tema de la participación es vital por ejemplo en los proyectos aunque uno después vea a Santo Domingo vea a los colegios que se han desarrollado alrededor de la ciudad la participación ha sido muy importante que se ha desvirtuado porque se generan como unos talleres de imaginarios que sí escuchamos a la gente y ya pero incluir esas personas le disminuye muchos procesos a quienes son los técnicos para entender esos contextos y poder generar proyectos acorde a esa realidad social entonces pues yo puse ahí pues dentro de la práctica en la que estaba involucrado y con quienes he estado involucrado diferentes estrategias como desde la perspectiva de mi profesión de cómo atacar eso y tal entonces lo que habíamos hablado esa compactación urbana entonces Los Ángeles una ciudad que se ha dispersado el territorio entonces nosotros como empezamos a hablar lo que les hablaba ahorita compactar ese territorio en términos de interacción y cómo empiezan a haber como radios de interacciones de acuerdo a las actividades que generen y a cualificar ese espacio que habito con diferentes actividades por ejemplo acá está muestra cómo sí se ha demostrado que la compactación favorece ese metabolismo de las ciudades como por ejemplo una ciudad de baja densidad tiene un un gasto de consumo de recursos tan alto y una de baja densidad en un país industrializado tiene menor y por ejemplo una de alta densidad en un país no industrializado tiene esta tasa inferior entonces ¿qué hay también para aprender de esos países no industrializados que permitan generar nuevas prácticas? voy a pasar pues un poco más rápido aquí porque ya lo hemos hablado el desacople eso era lo que les decía ahorita cómo garantizar que el bienestar humano también pues el crecimiento económico pero que se reduzca el consumo de recursos y el impacto ambiental ¿cierto? y eso a partir de repensar las prácticas con que pensamos la ciudad estos pues son sistemas que por ejemplo son sistemas que han mercantilizado no sé si esté correcto el término pero que han mercantilizado la sostenibilidad pero tienen algunos valores de los cuales uno puede que puede estudiar este es un sistema que es de certificación que se le ponen a los edificios pues para decir este edificio cumple ciertos requisitos ambientales y lastimosamente pues lo han vuelto como como un producto ¿por qué lastimosamente? ¿perdón? ¿por qué lastimosamente? que lo han vuelto un producto porque inclusive hay muchas prácticas que también son sostenibles que ellos no certifican porque no están dentro de sus lógicas de mercado ¿cierto? ¿entonces? nada más que eso se puede pero con los sistemas de la responsabilidad ambiental ¿se puede cambiar por dinero? claro no obviamente entonces eso no tiene lógica y eso o sea vos puedes pagar o sea puedes pagar ciertas cosas y estamos diciendo se puede se puede y se puede garantizar cierta economía pero ¿realmente cuál es el fin? que mostremos que somos verdes o que estamos siendo está generando un desempeño de que realmente somos verdes eso es lo que yo le critico a eso porque yo he estudiado este sistema y me he dado cuenta que he aprendido muchas cosas de él pero me he dado cuenta que es que el fin de él es más como si fuera un herbalife de generar como un como un pues sí con el respeto de quienes lo utilicen pero de generar con ¿cómo se dice? una pirámide de que ay sí todos tenemos que ser LEED y quien no sea certificado LEED entonces no es ambientalmente sostenible entonces el fin es ser LEED y el fin no es ser sostenible entonces vos tenés un cumplís unos todos los proyectos de Medellín si usted los somete a esos parámetros cumple así no sean sostenibles ¿cierto? porque claro estamos dentro de un contexto en donde no usamos aires acondicionados en donde la mayoría de los productos son locales entonces están a menos de 500 millas en donde la ciudad tiene un territorio menos extenso entonces sin ser LEED somos LEED solo que no tenemos la plata para ser LEED ¿el consumo de recursos de alimentación está incluido en el creo que no entonces pues está ahí está en términos de construcción por ejemplo que de dónde viene la materia prima para construir los edificios a menos de 500 millas entonces se dan unos puntos el consumo del agua ¿cierto? yo no voy a decir que es totalmente negativo el cuestionamiento mío es más en términos de que cuál es el fin entonces vos y también por ejemplo para vos certificarte tenés que tener como un asesor LEED que él tuvo que hacer un examen y pagar una plata muy pues mucho dinero para poder certificarse y que inclusive hay unos profesionales en nuestro territorio que tienen unos certificados y un conocimiento mayor pero no tienen el dinero para certificarse entonces ese edificio no se puede certificar entonces ahí es donde yo me hago la pregunta por eso digo él tiene muchos valores pero cuál es el fin realmente generar un sistema y aprovechar y generar un nuevo mercado que como te digo sí es viable pero mi cuestionamiento es cuál es cuál es el objetivo yo creo desde el punto de vista un poquito más práctico ¿cierto? y es que pues hombre si hay alguna empresa desarrolladora de perfil en su conciencia y por lo que lo van a hacer por conciencia pues bienvenidos que lo hagan haya uno la certificación pero eso convierte en un canal para que una persona que normalmente en whatsapp automación de la construcción más barato o cualquier otra cosa ver un valor agregado y al final cuando uno mide pues están bajando los datos ambientales que cada día no funciona entonces yo creo que desde el punto de vista de mercantilizarlo no le veo no y estoy de acuerdo el problema no es mercantilizarlo el problema es como te repito otra vez el problema es cuál es el objetivo real porque entonces quien no tenga o sea los constructores que no tengan el dinero para hacerlo entonces no se pueden certificar o las personas que tienen buenas prácticas no tienen derecho también a visibilizar esos procesos y a recibir esos beneficios porque estos edificios empiezan a recibir beneficios también por eso a bajar las tasas de impuestos y todo eso entonces si vos tenés un edificio ambiental no tenés el mismo derecho solo porque no estás dentro de esa lógica puede estar y puede generarse el mercado en torno a esto y generar nuevos trabajos la idea no es generar claro vamos a generar nuevos trabajos vamos a generar nuevas economías pero teniendo presente cuáles son los objetivos reales y no desvirtuando pues esta es otra estrategia que era la que les ejemplificaba con el centro por ejemplo una estrategia de segunda vida nosotros como empezamos a encontrar ciertos territorios para cortar ese consumo de recursos y esos procesos si nosotros reciclamos un edificio y lo adaptamos nuevamente que puede suceder y que valores podemos encontrar esto fue lo que les hablé como en términos de desacople como generar un nuevo concepto de desarrollo como seleccionar materiales de bajo impacto reducción de uso de materiales optimización de las técnicas de producción reducción del impacto ambiental durante el uso la optimización de la vida del producto y la optimización del mismo de vida del sistema eso para entender eso para entender que por ejemplo pues en términos de visibilizar en términos de visibilizar los procesos por ejemplo hay que entender que también nuestros edificios pueden para cuántos años lo construimos pensar también cuál es la demolición de ese proyecto dónde van a ir a parar esos residuos o si se va a poder adaptar a otros usos cuando el uso no sea adecuado eso pues ya se los expliqué voy a pasar un poco más rápido son ya como imágenes ilustrativas de lo que ya hemos hablado del metabolismo de las ciudades cómo se mueve la gente en diferentes ciudades en Río de Janeiro en Buenos Aires en Nueva York si camina si usa transporte público motocicletas ¿cierto? y el impacto por ejemplo de todos esos procesos y esos sistemas de transporte de cada uno entonces como vemos pues el carro privado es el que tiene el mayor uso de esa energía también pues ya por medios gráficos empezar a concientizar pues miren por ejemplo cómo se movilizan 60 personas todas en el carro cómo se movilizan en bicicletas y cómo se movilizan en el transporte público son como imágenes como para empezar a generar conciencia esto es una frase pues que de Peñalosa que decía que un país desarrollado no es un lugar donde los pobres tienen carro sino donde los ricos usan el transporte público entonces empezar a entender a comprender esas nuevas conductas del consumidor y esas nuevas prácticas ¿cierto? y promover nuevos empezar a entender qué consume antes era importante tener posesión de bienes servicios era un consumidor predecible dirigido por la oferta y baja interacción del producto del consumidor era más importante el dinero que el tiempo era menos informado como vemos ahora la gente ahora es más informada es más importante el tiempo que el dinero ya hay también un consumo global y hay unas compras a nivel global están dirigidos por la demanda y la interacción producto-consumidor es más impredecible y le interesa más experimentar esos bienes que sólo poseerlos ¿cierto? la estrategia 5 era pues esta se la se ha ilustrado mucho la arquitectura como parte de ese ecosistema entonces como no hay sólo una entrada y salida de recursos sino como esos recursos empiezan a tener un metabolismo circular y un metabolismo linear de ciudades entonces como lo que les decía ahorita como la materia prima que entra se queda circulando dentro de la ciudad y se va transformando en otros procesos y por ejemplo eso es una práctica que se está desarrollando a nivel mundial y es como generar urbanismo a partir de las emisiones de carbono ¿cierto? entonces empezar a entender dónde ubicamos las zonas según la contamina dónde ubicamos ciertas zonas y que la gente habita ciertos territorios según las emisiones o dónde ubicamos zonas para regenerar el ecosistema y que tengan un impacto a otro lado para mermar las islas de calores que se van acumulando entonces a partir de diferentes software se van superponiendo esas capas para tomar decisiones en torno a planear la ciudad estos por ejemplo son pues Andrés Moreno me ayudará ¿cómo se llama? el parque es en Corea y como por ejemplo entonces ya empieza a ver lo que decíamos del consumidor un ciudadano que ya no te interesa tanto eso sino disfrutar de una ciudad entonces entonces como se pasó de tener una autopista se demolió para construir un parque eso en los años 50 era impensable y queda la memoria ahí ¿cierto? y vamos recuperando esos espacios y esos nuevos nichos eso también puede ser a lo que hablábamos ahorita de cómo por ejemplo nuestra ciudad es parte de esa red de de ese ecosistema y cómo van habitando los espumas por ejemplo que han ido apareciendo en nuestro territorio nosotros como nos hemos ido cruzando y hemos generado nuevos nichos entonces empezar a entender un poquito esas prácticas empezar a entender que ustedes saben que por ejemplo dentro de medicina hay minería que eso no casi nunca lo visibiliza entonces eso cómo va a empezar a afectar si ven acá pues estás a domingo y atrás estás a cantera entonces eso cómo afecta su proceso si ese ecosistema si por ejemplo todas las quebradas son aguas que se empiezan a avitar por acá entonces cuando vamos seleccionando y destruyendo todo eso no nos vamos a dar cuenta el impacto tan agresivo que va a tener en ese barrio y lo que va a suceder con ellos eso es un plano que busca pues las zonas permeables e impermeables de nuestro territorio entonces esto pues es un término de un arquitecto que se llama Camilo Restrepo y es cómo es un urbanismo de extracción versus un urbanismo de división y es eso cómo empezamos a generar no que solo extraemos recursos por ejemplo acá esto es un diagrama que busca cómo viene acá de todas las materias climas y de los territorios donde proviene entonces visibilizar todos esos procesos para empezar a revertir y entender esas nuevas lógicas del tema entonces eso era lo que les decía el cambio de ese paradigma el tradicional que eso lo consideraba pues ese impacto ambiental y que lo tenía que reducir y tenía que dejar de contaminar el esquema sostenible que es para minimizar el uso de energía y de agua pero este nuevo esquema que se llama regenerativo y es como esas estructuras sociales humanas y no humanas están insertas en una relación simétrica esto pues ya son estrategias muy puntuales son estrategias muy puntuales pues de principios diferentes para regenerar ciudades esto es como generar una eficiencia energética cómo generar ciudades a partir de una inteligencia energética dentro de los ecosistemas tener una seguridad del agua generar cero desperdicios cómo construir comercio justo y alimentos locales son transporte sostenible crear zonas para peatones promover ciclorrutas promover el transporte público esa naturaleza en la ciudad pues que ya hemos sido muy reiterativos también pues es lo que estamos diciendo bueno vamos a generar negocios verdes cierto pero sin perder el foco y cómo generar una nueva cultura de la renovación urbana y no entender que esto solo es responsabilidad de unos técnicos sino de todos como habitantes y finalmente es entender que al final pues nuestro último objetivo es ese bienestar humano y no humano que hay dentro de las sociedades y potencializar esas interacciones muchas gracias tienen algunas preguntas ¿se puede medir en alguna forma? ¿hay alguna metodología para medirlo? para saber si un proyecto es exitoso o no o porque si uno se lleva con eso bueno es que esta gente le pone mal que otros creen bien o no se queda como un paso la narrativa por ejemplo sino que por ejemplo cuando uno ve el proyecto construido uno cree que ese proyecto se hizo en el tiempo en que se ejecutó o sea que llegó un arquitecto con los interventores y los constructores pero cuando son esos temas de ciudad por ejemplo pues les pongo ese caso que lo estoy estudiando en ese momento después de la nororiental son procesos que venían mucho antes y que otros otras profesiones como sociólogos educadores líderes comunitarios venían trabajando desde antes ahí y empezar a entender eso puede que medirlo sea más difícil porque siempre lo vamos a poner en términos estadísticos ahí es que a usted le rompimos la interacción a partir de este proyecto pero en la medida en que tenemos ese contacto nosotros como técnicos nos llegamos como una hoja en blanco e imponemos como esos edificios tan abstractos y rompemos esos tejidos entonces puede que no sé si yo no conozco la metodología seguro un sociólogo te la responderá mejor pero sí sé que ellos hacen unos procesos muy exhaustivos que muchas veces nosotros desde el punto de vista técnico y constructivo no los vemos relevantes yo por ejemplo he tenido la fortuna de participar en diferentes concursos y siempre veía que el concurso era como pues era la estrella ¿cierto? y era como el arquitecto famoso y se ganó el concurso pero después empecé a entender que es que realmente ese concurso y poner el proyecto era la cereza en el pastel ¿cierto? era bueno rematamos el proyecto y acá está pero detrás de eso había un montón de gente trabajando durante tantos años para que eso se diera y yo creo que eso sí está medido pero por ejemplo uno ve la diferencia que aunque son la misma metodología por ejemplo el Puy de la Nororiental versus los nuevos Puy que se están desarrollando hay mayores valores en ese primero que en los otros porque los otros por el afán de mostrar resultados se han impuesto y aunque es una metodología y es la misma práctica no se le ha dado como un proceso para entender y asimilar eso dentro de las comunidades entonces casi que cuando uno va a poner un proyecto se tiene que hacer parte de la comunidad y meter mucha gente ahí a trabajar de lleno y de conocer a las personas y de generar confianza porque es que el problema el problema de modificar territorios en Medellín es que no hay confianza somos una ciudad de miedo entonces inclusive por ejemplo en Santo Domingo la gente se amarraba a los postes y no querían la biblioteca y todo dentro de nuestra lógica está como una biblioteca va a mejorar la vida de las personas pero eso no es tan lógico para gente que ha sufrido tantas situaciones entonces usted tiene que empezar a construir confianza y empezar a generar situaciones de participación y yo creo que si hay unas metodologías yo no las conozco que son medibles pero ese proceso en sí mismo y esa interacción durante tantos años de planificación antes de la ejecución son fundamentales para ejecutar un proyecto yo pues en ese momento siempre estuve involucrado en la ejecución pero yo me empecé a preguntar como en esos concursos como cuáles son los intereses reales que hay detrás de esos concursos es para satisfacer como ciertas necesidades políticas que es lo mismo no es perder el foco o es realmente para mejorar esos territorios o es un poquito de los dos porque bueno no vamos a hacer de pronto ahorita era un poco categórico lo que te decía es que no vamos a impedir el crecimiento económico no vamos a generar de generar nuevos mercados el político va a querer ganar las elecciones y generar cierta popularidad esos son procesos que dentro de esta situación como la tenemos hoy no los podemos negar pero pero si hay que empezar a entender bueno yo a qué proyecto me inscribo yo qué hago y puede que muchas veces uno cuando ejecuta los proyectos cree que está haciendo algo pero realmente está haciendo todo lo contrario pero uno se empelicula en esos proyectos y no empieza a ver todos estos procesos de ahí para atrás que consolidaron esos proyectos yo quiero aportar en estos días lo que hablaste de las basuras de las basuras pues que uno no se da cuenta de esas cosas la Prada hicieron la vida con la basura súper bien la gente el prado llegó más rápido entonces la vida nueva para los camiones de basura no en estos días subía hasta San Antonio de Prado un amigo que vio allá se repito a eso y yo le pregunté porque yo subía y esos eran camiones y camiones de basura en el redor la carretera ya después de Prado ya está huelta la carretera pavimentada pedazos destapados pedazos en que ya solo no cabe un carro hay que esperar que baje uno para uno subir y viceversa entonces pregunté en la finca yo como hey pues ustedes como les ha ido o sea muertos porque los camiones de abajo andan como locos entonces ya por ejemplo el matrimonio de la finca en la que yo estaba lo manté un camión los mixiviados quedan en toda la calle también han producido un montón de accidentes de motos sobre todo las carreteras se las ganaron todas pues si eso no le toca bueno pues toda esa reyú toda esa zona de que es mi caso pero yo no me siento que es un merano que está muy guiada de cuenta no subió y es que y es que es muy desafortunado eso que nosotros si no nos toca no nos importa no yo no me había o sea yo no me entero de eso y si no voy allá pues es que por ejemplo yo también tengo una crítica ahí por ejemplo con el A4 Sub yo escuchamos comentarios de gente que dice ay no es que que fue semejante puente para llegar a semejante barrio yo digo como semejante barrio para tener semejante puente pues uno todo el mundo piensa de este lado para cruzar al otro y llegar al otro y cerrar la ventana no se da cuenta que es que también le destruimos la vida a los otros pues ellos tenían una vida bien o mal pero la tenían y cruzarle de repente una vía y empezar a cambiar esas dinámicas sin entender cuáles eran esos procesos que habían que hacer antes yo no digo que no haya que dejar de construir vías no digo que sino que hey tenemos que hacer las cosas de un modo diferente nosotros antes ellos están muy bien estamos jugando con nosotros supuestamente pues uno tiene que tener a gente y tiene que tener con nosotros pero es peor es que pasa para el lado de ustedes o sea claro no es así 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 pero la gente es todo el cambio que le hacen en el espacio o sea la persona que caminaba por ahí ya no puede caminar no es terrible todo el panorama es terrible pero como aquí es así en esta ciudad del río para caer del río para acá desde que tengamos esa constante nuestras conversaciones da nada de lo que vamos para poder nos comunicar en la ciudad o sí pero estoy hablando de lo que está diciendo de lo que pasa el río o sea yo lo que me lo que está diciendo de lo que está de interrumpir en lo del lado de allá o sea el problema ahí es que por ejemplo son proyectos que no se planean adecuadamente dentro de los territorios así es lo que me refiero tanto la gente de Oviedo se vio afectada y tanto la gente del otro barrio se vio afectada con la alcaldía de cuatro años sí continuidad o sea es que el problema es que acá el interés también es más de ciertas voluntades y de mostrar resultados y no de tener procesos de continuidad que realmente pues ahí es donde perdemos el foco y ahí es donde decimos es que es una competencia constante y ahí es donde todos como sociedad nos tenemos que cuestionar ¿cierto? y de dirigentes que no solo nos estamos pisando a los salones es que a la larga eso es lo que queda y ellos pasan los dirigentes y los funcionarios pasan los arquitectos famosos pasan pero quedan las cosas ahí y ¿qué hacemos con ellas? y la gente sigue viviendo ¿no? pues ya ¿por qué por ti ya? porque pues no entiendes ¿un alcalde no puede reelegir? no yo no digo reelegir el alcalde es empezar a entendernos nosotros como sociedad y empezar a entender los procesos que han sido exitosos aprender de ellos y aprender las cosas malas de esos procesos para nosotros cada vez es una sociedad más culta en esos términos y más exigente también o sea que no tener como un alcalde que tenga el alcalde hace que sea un mandato pero si ahora no vaya a votar por alguien es el que no debe buscar una conciencia colectiva no importa si el alcalde cambia cada año pues digamos por el mismo rumbo vamos todos pero el problema es que aquí siempre hay una prioridad del negocio el negocio del momento le falta un componente mucho más moral mucho más de compromiso social una conciencia colectiva precisamente alguien más quiere decir algo yo tengo una pregunta pues con toda la ignorancia ¿cómo funciona el tema de las curadurías urbanas y qué competencias tienen cómo son nombrados y si de pronto ¿cuál es la incidencia de esas curadoras de esas curadurías en la forma tan desordenada y como sustentable cómo se expande y en todo ese desarrollo con la ciudad eso pues yo conozco algo pero no soy un experto tampoco en el tema las curadurías también son un negocio son privadas antes eso lo manejaba planeación y ellos tenían los vehículos que iban a registrar no ahora vos sacas una licencia ellos medio ni te revisan los planos sino que los planos tienen que cumplir ciertas condiciones matarlos estructurales yo no entiendo muy bien cómo es el proceso pero si te quieren parar el proyecto y te quieren joder por algún interés particular te para si no pasas desapercibido o si o si ellos tienen un interés en tu proyecto también te lo acelera entonces es una dinámica que no está yo pues desconozco el tema qué pasa ahí pero yo sé que no es una dinámica que te vayan a revisar en las horas en que yo he estado nunca se ha parecido pues un curador a ver si construimos más o menos inclusive sucede mucho que que por ejemplo uno tiene un índice de construcción en un edificio y hacen unas pérgolas y ustedes no sé si han tenido la oportunidad en los edificios que viven que después a las pérgolas les ponen unos policarbonatos y es porque claro si si lo presentan hacia curaduría no cumple el metro cuadrado al final lo único que importa es como índice de construcción índice de ocupación pero no hay una revisión de esos términos y también es muy cuantitativo no es muy cualitativo por ejemplo una curaduría para probar un proyecto yo me daría la pregunta si vas a meter mil viviendas donde antes solo había una debería haber también un tema cualitativo decir hey esta gente cómo va a llegar acá ese proyecto no se puede aprobar pero eso sería si fuera desde el punto de vista de planeación planeación antes iban las letricas y llegaban a las horas revisaban que de pronto no tenía ese tema cualitativo y era siempre muy cualitativo de área retiros y todo eso pero ahí es cuando nuevamente se pierde el foco porque medimos esto pero no nos damos cuenta realmente de la incidencia de eso y cuáles son los procesos de los cuales tenemos que ser conscientes yo digo que planeación debería decir no debería ser más consciente de MSPOD aparecer no es que ahí no puede haber más de tantos habitantes porque las vías no lo permiten no vamos a poder hacer vías en tanto tiempo así entonces o no hay tantos colegios a la redonda entonces toda la gente va a tener que estudiar en otra parte y también es empezar a entender como las ciudades por nichos por ejemplo a mí me mostraban también con este proyecto del Puy de la Nororiental como y cuando tú decías ahorita ellos y nosotros lo que hagan en Santo Domingo incide en lo que sucede en el poblado yo tengo una crítica por ejemplo ahí del urbanismo social y es que se cree que solo hacer cosas en ciertos territorios porque son los que representan tienen las mayores necesidades pero no nos damos cuenta que es que esa gente también habita el poblado entonces ellos claro bajan en en el metro cable cogen el metro pero usted ve ríos de gente subiendo por la 10 a trabajar entonces uno dice esta ciudad esta parte no es de ellos el subsidio de transporte y la ayuda de transporte se les cortó hasta donde es la ciudad de ellos por eso me inquieto tanto cuando tú dijiste ahorita ellos y nosotros pues es que ¿quiénes son ellos y quiénes somos nosotros? realmente es que esto es de todos y es que nosotros terminamos habitando todos los territorios que hay en la ciudad y es cuando es eso que no tenemos sentido de pertenencia con la zona nosotros no sentimos nuestro Santo Domingo o sea lo vemos ahora porque porque vamos a metro cable pero ¿cuántos de nosotros habíamos tenido la oportunidad de visitar esa zona? nunca ¿quién tenía? ¿por qué? yo quisiera saber bueno ya que estamos hablando que debíamos ser un poco más conscientes del impacto ecológico en cuanto a la construcción o cualquier tipo de diseño si esta esta misma conferencia la ha tenido algún ingeniero como la diputada de Metoclub porque hay muchas cosas que están pasando por ejemplo explicadas está teniendo un problema bueno hasta que lleguen a cortar ya con el viernes ¿cierto? entonces ¿qué estaba pensando la persona que diseñó esto para hacer Metoclub por esta zona? pero yo ahí por ejemplo tengo una crítica y es que por ejemplo ¿dónde estábamos nosotros cuando planearon el proyecto? ¿cierto? ¿y dónde estábamos nosotros como habitantes antes de de que arrancaran ya con unos presupuestos y empezar a la obra ¿cierto? nos demoramos demasiado para darnos cuenta de esos procesos si son efectivos o no cuáles si favorecen o no empezar a estudiarnos si por ejemplo esos árboles esos árboles están vivos o no ¿cierto? si regeneran el ecosistema o no empezar a visibilizar esos procesos y hacernos parte de ellos no es decir como el ingeniero ¿cierto? nosotros ah bueno lleguemos a una conclusión en consenso al final se tienen que quedar los árboles o al final el metroclus es lo más óptimo o al final ninguna de las dos hay otra alternativa pero es una hay unos espacios y por ejemplo lo que es Envigado pues las juntas de acción comunal de Envigado de Poblado y son las más pobres o sea los líderes comunales son los que menos se apropian de esos territorios y se terminan tomando decisiones ajenas a todo y solo cuando se visibiliza el problema en un reportaje X o Y ahí si brincamos todos cuando eso lleva mucho tiempo realizando entonces es decir lo que estás diciendo ahora es que no habría presupuesto para ser una ciudad sustentable o un país sustentable no le cierre no pero yo no me refería a un presupuesto económico yo me refería a que se considera una utopía en términos de que es que nosotros tenemos que cambiar porque no puede seguir una sociedad basada en esos términos del consumo y querer ser sostenible porque eso nosotros mismos tenemos que actuar de otra manera repensar de dónde sacamos nuestros alimentos cómo compramos y qué compramos cómo nos movemos cómo pensamos nuestras ciudades para cambiar esas dinámicas yo no sé cómo pues la verdad no sé cómo es solo creando como la inquietud porque no sé cómo vamos a vivir pero realmente como estamos viviendo uno adquiere un rasgo de utopía esa ciudad sostenible ah y sí pues vamos ustedes tres y vamos cerrando ahí cuatro list y vamos cerrando ahí yo creo que hace falta como no es una congita colectiva como darnos cuenta que lo que cada uno hace se retupa en la vida de los demás y en ese orden de ideas se empieza a planear algo no solamente inmediatista no es la presión que se va a soltar solamente en el ahora pero esta ciudad es de todos y se da por varias implicaciones pero ahora sí es de nosotros generar como esa conciencia de que nosotros hacemos lo que tenemos ahora y estamos viviendo muy bien eso como en lo que estamos en ese momento pero como una conciencia de lo que ha de venir después como estamos siendo responsables con todo el mal como estamos siendo responsables con nosotros mismos y con nuestras personas como deshumanizaban mucho las ciudades se han convertido en un solo que se tuvo a por siempre y por siempre son las obligaciones que están constituidas por personas que hacen parte de eso que tienen vida real que tienen problemas que tienen que por interés con otros y el poder no se les desafía a la vez porque no se les va a de la verdad a la persona porque se no va a solamente a su gobierno de la estructura de eso que es yo creo que comentario que habló por aquí de que aquí solo es claro los personas con el interés económico porque si no voltea la repa ahí lo que es una oportunidad grandísima si yo entiendo que en Alemania cuando alguien instala paneles solares digamos tiene su propia energía consume lo que tiene consume su casa y lo que le sobra lo vuelve a conectar al numerado público y lo vende el solar entonces yo pienso que cuando uno coge ese concepto de que aquí no es plata y lo utiliza puede vender muchos coales y a mi me dicen que por ejemplo que si yo instalo un tanque de agua para poder agua lluvia y ese lo puedo volver a conectar al agua para vender primero para la alcaldía y usted dice que hay una cifra y que por un agua cero que haya que usted le queden y así se masiquita de una roma grandísima cosas muy básicas de sostenibilidad pero que si uno aprovecha ese todo de su planta puede masiquitar un buen empilo milagro entonces cuando uno le da en el bolsillo todo el mundo aprovecha el clima del bolo por eso vamos con la línea de lo que la densidad de él y la densidad de su sobre si la sostenibilidad es viable económicamente yo creo que la sostenibilidad no es viable sino es viable económicamente la sostenibilidad de los sociales económicos lo aumenta y resulta que las practicas mas sostenibles de financieros son las practicas que son mas rentables económicamente en el caso de Nueva York que les dio por el 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 que valorizó las propiedades seriamente el comercio tan impresionante yo creo que sería posible la sostenibilidad si eso no fuera viable ahorita por eso es tan importante lo que les decía ahorita es garantizar un bienestar económico pero no es esa obsesión garantizar un bienestar humano y reducir el impacto ambiental y el uso de recursos pero eso es un sistema que todavía hay que pensarlo porque de pronto esas prácticas como dice Andrés Moreno empiezan a ser más más viables y empiezan pero también tienen un peligro y es que se empiezan a perder el foco yo no digo que bueno claro tenemos que garantizar una seguridad económica tenemos que pero el foco es también ese bienestar no poner nada por encima de lo otro que esa era mi crítica frente a esos sistemas que no están mal el problema es poner una cosa por encima de la otra esa es mi crítica más que si que se siga produciendo dinero o que no se siga si se inventan otro sistema o cual todos van a tener problemas mi preocupación es esa mi preocupación es realmente estamos poniendo la clave es el dinero la clave son las personas a la larga es que el dinero no va a servir para nada si no hay personas cierto entonces esa es más mi inquietud que sí que hagamos sistemas que llenen los bolsillos de las personas y todo eso y siempre y cuando garantice el bienestar estamos bien ya yo estaba pensando que también para que nos demos cuenta todos de donde vivimos la ciudad debe ser más transitable para el peatón por ejemplo yo hace unos ratos tengo un parque en el peatón y no doy cuenta el transporte público no llega hasta donde llega donde la avia llega hasta allá también para distribuir a este lado o sea también caminas con una acera en toda la dirección que puedo bajar pues caminar con un poco ese de mi una bicicleta o sea también la parte del mundo es que es un poquito más calzón hace que de todos las grandes que se vean otros montones de cosas que también están pasando solamente el puente de la tarde es un problema para los que no tienen tarde que salieron minutos hasta allá yo tengo que también hay un transporte pues no sé siempre he pensado que que no es transitarle pedazionalmente para nosotros la ciudad y que pusiste una frase que decía que la ciudad mejora el transporte público lo usa con no solamente la gente no me aconseja que no me gusta la vida pero pero en realidad cuando no sé yo como que a todo me encuentro un montón de problemas de transporte o de para poder caminar entonces entonces nosotros vamos todos tenemos que atravesarme una carretera muy bien una seda por ejemplo se convierte en una ciudad de carros que solamente funciona para usarlos y no nos damos cuenta de otro rato de cosas que se les da a la persona que es que es muy difícil o sea yo digo que es muy difícil nosotros peleamos acá hablamos acá que son las personas las que tienen que estar pendientes de lo que pasa o deja de pasar en cuanto a tres tipos de cosas pero para mí es más un problema de líderes que tenemos que no están en el pueblo o sea son líderes que tenemos que están peleando por algo pero no están peleando en realidad por el pueblo porque muchas veces o sea yo veo injusticias de lo que ella está hablando es que yo tengo un montón y mi familia y Carlos también pero lo que hace un líder ahora es pedirle dinero que no se ha ganado una persona pedirle dinero porque le toma una cerveza porque se pongo un maletro o cualquier cosa le piden dinero que no se ha ganado y que no se va a ganar hasta después mucho tiempo ¿cierto? pero no piensan en que si sacaran un transporte público que andara no tuve la oportunidad de vivir en Londres y el único factor que hizo que disminuyera el límite de accidentalidad por alcoholismo fue poner transporte público 24 horas pasa cada una hora cada dos horas en algunos pasa a las 3 a las 5 de la mañana pero uno sabe que ahí está el transporte que uno se va a subir el transporte y lo bajan en el local pero en este caso aquí lo que hacen es sacarle el dinero a las personas y caiga otra vez para ahorrar y caiga otra vez para sacarle el pase o para joderlo entonces muchas veces las personas son pendientes de lo que pasa llegan a un punto exponen ante las autoridades lo que pasa pero esas autoridades nunca van a aceptar lo que en realidad llegan a estar bien que un tráfico pues falle y si le hicieron un parte de mi vida normal no de tráfico le quitan el parte porque son amigos y porque no pasa nada y después los eliminan que porque acaba el cargo pero no están pensando en realidad que tienen que no solamente nosotros tenemos que estar pendientes de esas cosas porque nosotros no somos los que estamos adjudicando estas como si nuestras posiciones o diciendo que si pueden hacer este edificio o si pueden hacer este de nuestro club o si pueden hacer estas cosas en realidad son los líderes que no están con el pueblo pensando con el pueblo pero están ellos pensando que su beneficio en el sitio pronto tengo que cerrar los voy a dejar ustedes dos y ya hay sin nada se quedan conversando y quieren así o qué dale cortito yo creo que además de que hay el reto de mirar esta comisión colectiva también hay otra comisión que es la siguiente sabemos arquitectos ingenieros constructores empresas de raíz y empresas públicas finalmente se nos realmente deben crear proyectos entonces cómo se puede proponer concretamente a estas personas que estos proyectos sea de una manera mucho más pensada como decías la colección de un primer como como la habitante y al contexto cómo se puede generar una propuesta clara y concreta que no sea afectando a la sociedad sino a estas entidades para generar este cambio en la construcción de sus proyectos pues totalmente de acuerdo o sea es que pues enlazando un poquito con lo que otros decías es que no son siempre metemos la culpa es que estamos las corporaciones es que hay unos líderes que no nos satisface a la larga es que somos todos cierto nosotros hacemos parte de eso y de esos procesos nosotros somos los que también como consumidores vamos a exigir esas nuevas prácticas llevamos un proyecto que no tenga como como un entorno mixto y un uso mixto yo para qué lo voy a comprar yo tengo que ser más consciente de decir a uno le sale una torre nueva y uno se obnubila por ciertas cosas que no generan un valor agregado y cuando está viviendo el de los que dice mi vida es un caos ahora y en cambio si ellos hacen los proyectos y los hacen donde uno no es consciente y donde el consumidor es más consciente no lo va a comprar y se les pues y eso va a quedar ahí un elefante blanco entonces ellos van a entender que es que somos consumidores más inteligentes y estamos más encoderados de información lo mismo somos ciudadanos y votantes más inteligentes y estamos inscritos dentro de de esas tomas de decisiones no solo están como unos alcaldes por allá hay unas juntas de acción hay unas asambleas de las cuales hay que participar y ser más activos y no solo llegar al final y como hey porque me hicieron esto yo no quería esto tuviste cuatro años desde el primer momento en que empezaron a hablar del proyecto para hacer partícipe de ese proceso afortunadamente en el decir eso está mejorando aunque uno no lo crea eso ha mejorado mucho y uno va por ejemplo a juntas de acción como el proyecto de la cruz esos líderes comunitarios son unos tesos y no se dejan meter golazos y unos que obviamente mueven palancas por ahí y se los meten también pasa la corrupción existe y todas esas cosas suceden pero también uno se empodera de esas decisiones y se hace parte de esos procesos ¿qué pasa? una mano coincido con eso y lo que yo quiero es que nos salgamos un poquito de los particulares por ejemplo puedo controvertirte no estoy de acuerdo con que ataquemos las normas con la confusión de todo porque es defender la vida podemos pensar en si se hace económicas las medidas ambientales y yo creo que casi todas en un plazo son rentabilísimas pero lo más valioso y coincido con vos es el punto final esos líderes de los que hablan somos nosotros o sea si no se están haciendo las cosas es porque nosotros llamados a ser liderazgo no lo estamos haciendo me impresiona lo que cuentas que en esos paros de estratos bajos yo creo igual por las experiencias que han tenido un poquito de lado se forman más hay personas tremendamente ignorantes con un nivel de compromiso mayor y ese compromiso les permite suplir su ignorancia y defender mejor los interés de la comunidad ¿cuánto podríamos hacer tomando más conciencia este es un foro interesante que es un lugar donde ponemos conciencia nos dejen inquietudes y que cada uno se vaya con esas y en sus entornos las va a aplicar en la unidad que sea donde vive ha aceptado un tema chéverísimo y es ¿qué tanto hemos sido partícipes cuando la comunidad anuncia lo que se va a hacer tenemos derecho a impugnar una obra a decir no estoy de acuerdo lo hicimos de acuerdo al foro ¿cuántos de ustedes han visto algo que sienten que ofende su vecindario se han cuestionado ¿qué podemos hacer para afinarlo? nos quejamos nos enojamos pero hay caminos hay instancias hay instancias ¿no has visto el cárcel amarillo que pone cuando inicia tú ahí mismo te diriges y dices yo soy vecino de la obra y no estoy de acuerdo con eso estoy de eso y empiezan a estudiar el proceso es un buen ejemplo de eso con lo que pasó en el sector de conquistados con la vivienda de interés prioritario la comunidad se quedó y la parada se volvió una especulación y hoy estamos en un momento de la vida privilegiado donde cada uno se puede pronunciar y hacerse escuchar con estrategias adecuadas de comunicación en las redes sociales generando estrategias inteligentes para hacerse escuchar estamos en un momento privilegiado y estos espacios nos abren la mente y nos aumentan el compromiso yo creo que tenemos más compromiso al salir de aquí hoy que que teníamos cuando llegamos porque sabemos cositas nuevas como siempre invitarlos a este jueves que viene María Juliana Yepes ella es comunicadora y periodista y tiene un proyecto en el parque biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana se llama cultura digital cultura digital colaborativa al que no le llegó el tarrito y quiera aportar algo está por acá muchas gracias a todos y disfruten el bar como siempre gracias que no puede ser 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!